Esperando que se encuentren bien en casa, con buena salud, aprovecho la oportunidad para compartir con ustedes una buena noticia, como es el reparto de utilidades del año 2020 que hará Compañía Minera Mijquimayo en los próximos días. ¿Por qué este año obtuvimos utilidades? Porque el 2020 dimos lo mejor de nosotros para adaptarnos al cambio, un cambio inesperado generado por la pandemia, respondiendo positivamente y trabajando en equipo para sacar adelante la operación. Aunque no cumplimos con la meta de producción, lo que influyó de manera significativa en este resultado positivo fue el ahorro y disminución de los costos, variable que como todos conocemos podemos controlar, trabajando con mayor seguridad y eficiencia. A nivel mundial, la agricultura fue una de las actividades económicas de gran necesidad que nunca paralizó, una actividad esencial favoreciendo y asegurando la demanda de nuestro producto. De esta forma, la alta dirección, amparada en la normativa tributaria, decidió compensar las pérdidas acumuladas del 2017-2018, no con el 100%, sino con el 50% de la utilidad tributaria generada, lo cual nos permite a los empleados que puedan ser partícipes de los resultados tributarios positivos que obtuvo la compañía. La norma peruana sobre el pago de utilidades tiene su base legal en el artículo 29 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa. Esto además está dispuesto legislativamente en los Decretos Legislativos 892, Decreto Supremo 009-98-TR, que es su reglamento, y el Decreto Legislativo número 677. Todas estas normas que regulan la participación en la utilidad de los trabajadores de las empresas que desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría y que están sujetos al régimen laboral de la actividad privada como compañía minera mexicana. Ahora le doy pase a mi compañero Andrés Alfaro, de la Gerencia de Finanzas, para que pueda continuar con esta presentación. Gracias Ricardo. Bueno, en esta parte yo les voy a explicar cómo la empresa determina la participación que luego se distribuirá entre los empleados activos como cesados. Primero, tenemos que partir de un resultado contable. ¿Cómo llegamos a ese resultado contable? A grandes rasgos es, ¿no? A las ventas que tiene la compañía se le deduce el costo de venta, lo que nos determina un margen bruto. A este margen bruto se le deducen los gastos administrativos, los gastos comerciales, principalmente hay otros gastos que son de investigación y desarrollo, y llegamos a un margen operativo. A este margen operativo, luego nosotros le restamos todos los gastos financieros que puede generar la compañía durante el ejercicio y llegamos a una utilidad antes de impuestos. Esta utilidad antes de impuestos es muy importante porque va a ser el punto de partida para luego nosotros realizar ajustes fiscales permitidos por nuestra normativa, que son adicciones tributarias o deducciones tributarias, según sea el caso, para llegar a una utilidad tributaria a la cual, en caso haya pérdida, se tendrá que compensar contra esta utilidad y determinará una base sobre la cual se aplicará el porcentaje del 8% para la participación de los trabajadores. Hemos visto conveniente comentarles un histórico de los resultados tributarios de Miskimaya. Para ello, nos remontamos desde el año 2016 hasta el 2020. En el año 2016 la empresa tuvo un resultado tributario al cual llegamos, según lo indicado anteriormente, de más o menos 34 millones de soles, por lo que la participación de los trabajadores, aplicando el 8% de ese resultado tributario, fue de 2.730.183 nuevos soles. En el 2017 las condiciones cambiaron. Uno de los que impactó de una manera fuerte en nuestro resultado tributario fue el fenómeno del niño. Esto originó que tuviéramos una pérdida en el año 2017 de 179.094.397.000, En el año 2018 la empresa tuvo una pérdida de 89.529.680.000, hubo una mejoría con respecto al año 2017, pero tuvimos pérdida tributaria también, lo que originó al cierre del ejercicio 2018 un acumulado de pérdida de 268.624.067 nuevos soles. Es importante indicar que en el año 2017, cuando nosotros determinamos, o sea, determinó una pérdida de 179 millones de soles, la empresa, en base a un análisis financiero, evaluó cuál debería ser el mejor método para compensar estas pérdidas tributarias con los ejercicios en que tuviéramos un resultado tributario positivo. Entonces, en el año 2017 se determinó de que el mejor método de compensación sea el que permitía compensar el 50% de la utilidad tributaria generada en un ejercicio como pérdida. Esto, si nos vamos al año 2019, tuvimos en el año 2019, tuvimos un resultado positivo, un resultado tributario positivo de 77.245.606 nuevos soles. En base a la elección que hizo la empresa de la forma de compensación amparada en nuestra normativa fiscal, se compensó no toda la pérdida acumulada, sino la mitad del resultado tributario, es decir, 38.622.803 nuevos soles, lo que originó que haya una renta, después de compensaciones, de 38.622.803 nuevos soles. A ese monto, la empresa le estableció una participación del 8%, originando un monto de 3.089.824 nuevos soles. Es importante indicar que este porcentaje, 8%, es lo que establece nuestra normativa. Al haber compensado solamente, o al haber compensado la mitad de la utilidad del resultado tributario positivo en el año 2019, al cierre, nuestra pérdida tributaria disminuyó, llegando a 230.01.274 nuevos soles. En el año 2020, volvimos a tener un resultado tributario positivo de 75.084.665 nuevos soles. Se hizo el mismo procedimiento, se compensó la mitad de ese resultado tributario, que dio 37.542.333 nuevos soles, originando una renta tributaria, después de compensaciones, de 37.5 millones aproximadamente. Sobre ese monto, se aplicó el 8% y determinó una participación de los trabajadores de 3.003.387 nuevos soles, que es lo que se va a distribuir en el mes de marzo entre los trabajadores activos y los trabajadores cesados. Al final del ejercicio 2020, tenemos una pérdida tributaria acumulada de 192.458.942 soles. Es importante también indicar que cada uno de estos años y desde el inicio de la compañía, todos los resultados tributarios y financieros también son revisados por empresas o auditoras independientes. En nuestro caso, este año, la revisión ha sido por PricewaterhouseCoopers. Además, también nosotros estamos en constante fiscalización por las autoridades fiscales y también tenemos revisiones de otras entidades del gobierno, como OEFA y Ocinermin. ¿Por qué? Porque nosotros también pagamos un aporte por regulación, que es un porcentaje de las ventas. Entonces, todas nuestras cifras son revisadas minuciosamente, primero por los empleados de Miquimayo, por el área financiera tributaria y luego por entidades externas. Dicho esto, quiero dar el pase a Ricardo para que pueda seguir explicando lo relacionado al tema de la entrega de las participaciones a los trabajadores. A continuación, voy a explicar brevemente cómo se hace el reparto de utilidades. ¿Cómo se distribuyen las utilidades entre los trabajadores? Estas utilidades se distribuyen en función a dos elementos. Uno, en función a los días laborados y otro en función a la remuneración de los trabajadores. 50% corresponde al primer concepto y el otro 50% al segundo concepto. En función a los días laborados, el monto de los días laborados se divide entre la sumatoria de todos los días trabajados por todos los trabajadores de la empresa en el año correspondiente. El resultado que se obtiene se multiplica por el número de días laborados del trabajador. Esto constituye el primer 50%. El otro 50%, que es en base a la remuneración, se distribuye en función a las remuneraciones de cada trabajador, dividiendo el monto total a repartir entre la suma total de la remuneración de todos los trabajadores. Y el resultado se multiplica por el total de las remuneraciones que corresponde al trabajador. De esta forma, se establece el 100% que corresponde a cada uno de los trabajadores. Vamos a ver algunos datos que son importantes tener en cuenta para calcular la utilidad correspondiente al año 2020. Primero, el importe de utilidad a repartir entre todos los trabajadores de compañía minera mixto y mayo, asciende a 3.003.387 soles. El número total de días trabajados de todos los trabajadores es de 169.352 días. Y el total de remuneraciones de todos los trabajadores equivale a 62.654.304.48 soles. Vamos a hacer una pequeña descripción del cálculo de la utilidad. La utilidad a repartir, como mencioné, son estos 3.003.387 soles que el primer elemento se establece en base al 50% en función a los días trabajados por todos los trabajadores, que equivale a 1.501.693.50. Esta misma cantidad es la que corresponde a función del 50% en base a la remuneración. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a emplear para este caso? 50% en función a días efectivamente trabajados, que se dividen entre los días trabajados de todos los trabajadores y se multiplica para hallar la utilidad que le corresponde a cada trabajador por el día efectivo que realiza el trabajador en particular. El otro 50% es en función a la remuneración, que se divide entre las remuneraciones percibidas por todos los trabajadores y el resultado que se obtiene se multiplica por la remuneración percibida por ese trabajador en particular. A continuación voy a hacer una breve descripción de algunos ejemplos que hemos tomado para poder ser mucho más gráficos. Tenemos un trabajador que tiene un sueldo de 5.152.31 soles, ¿ok? Y vamos a anotar la diferencia en cuanto a cuánto va a obtener de utilidad si es que este trabajador hubiera trabajado menos en el 2020. De esta manera, tenemos a un trabajador que trabaja 300 días y tengo a otro trabajador con el mismo sueldo que trabaja 112 días. Y como hemos dicho anteriormente, de lo que se trata es de un 50% en base a todas las remuneraciones y el otro 50% en base a los días efectivos de trabajo, vamos a anotar la diferencia en cuanto a la obtención de utilidad. Por ejemplo, si tenemos a un trabajador que trabajó 300 días, cuando comenzamos a hacer la división del factor del 1.5001.000 soles entre los días trabajados de todos los trabajadores y multiplicado por 300, nos sale 2.660.19. En el caso de la remuneración no va a variar, ¿por qué? Porque se supone que todos los conceptos remunerativos se calculan en base a todos los trabajadores y la remuneración del trabajador que no varía, que se mantiene. Entonces, vamos a ver que en el caso del trabajador que laboró 300 días, va a obtener 2.660.19, a diferencia del otro trabajador con el mismo sueldo que trabajó solo 112 días, porque se le está considerando como días efectivos de trabajo 112 días. En ese sentido, va a obtener por el concepto del 50% de días efectivamente trabajados, 993.14, ¿correcto? Lo cual, en el primer caso, sumado los 2.660 más los 1.819, que es en función a la remuneración, va a salir 4.479.88. A diferencia del que trabajó 112 días, que los 993.14, sumados a los 1.819.69, obtiene una utilidad de 2.812.83. Como vemos, hay una diferencia entre el trabajador que elaboró más días en el año 2020 con respecto al otro que trabajó solo 112 días. Estos conceptos o este monto de la utilidad, obviamente, está sujeto a algunos descuentos legales y que son importantes mencionar. Uno, como es, todos sabemos, el impuesto a la renta. El adelanto de utilidad, si es que se prestó en el año 2014, también se va a aducir de esto. Y, además, las retenciones judiciales en caso del trabajador tuviera una retención. ¿Cuáles son las premisas para el cálculo de la utilidad 2020? La nómina de MISQIMAYO, como todos saben, está pagada en base a 30 días, es decir, días efectivamente trabajados más días de descanso. Las compensaciones por la COVID-19 que no se consideran para el cómputo son aquellas que al cierre de diciembre del año 2020 no pudieron ser compensadas por el trabajador y que, obviamente, estamos estableciendo un descuento en la utilidad ganada por este año, por el año 2020. Se está procediendo a descontar el adelanto de utilidad que se otorgó en diciembre de 2014, como les he dicho, para todos los trabajadores que aún tienen saldo. En esta oportunidad, todos los certificados de utilidad del personal activo podrán ser descargados de la misma forma como se realiza su boleta de pago en nuestro sistema ADRE. Algunos datos importantes a tener en cuenta es que nos hemos reunido con los representantes del sindicato para exponerles esta información. También lo hemos hecho con todos los gestores quienes podrán absolver las dudas o consultas que pudieran. Este video también está siendo difundido para compartir con todo el personal a través de nuestros medios internos, tales como correo, WhatsApp de superintendentes y nuestro grupo privado de Facebook. Es grato informarles que el pago de las utilidades de 2020 para todos nuestros trabajadores, tanto activos como cesados, se realizará el día de mañana, viernes 19 de marzo. Y a partir de este día, los trabajadores activos podrán visualizar su formato de participación de utilidades en nuestro sistema ADRE. Esperando que esta información sea de utilidad para ustedes, nuestro equipo de RH está, como siempre, para atenderlos y agradecemos una vez más a todos ustedes por el compromiso con el que han venido elaborando y comportándose durante el año 2020, que fue muy complicado. Y a seguir trabajando para que este año obtengamos buenos resultados que nos beneficien a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau. No. 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 Gracias.